Libretas y Boligras Nacé por Puerto Rico y voy por New York como Jigar Andan apuntándome con todos los dedos Como araña me disparan tela pero nunca enredo Le llevo el wagon de rimas al costurero Y después de coger ruedos en Cristo todos los puedo Un saludo con los ducias por el que opina A todo aquel que opina que frenen las luces A todo aquel que opina que verdaderamente escuse Mi visión está clara en la cruz así que evita el cruce Esto es parte de la misión No canalizamos a la Univision Somos un grupo grande, una selección Visión 2020 sin división Esto es parte de la misión No canalizamos a la Univision Somos un grupo grande, una selección Visión 2020 sin división Yo soy un Junkie Daddy Y tengo un don bendecido en oración Los mencionados sin hacerle mucho ruido Los arcángeles no son de la ghetto bajan del cielo Tengo un vaqueo en el tempo que pueden cambiar tu juego Mis visionarios me enfarrucan y te desnucan Y con las piquis de Nicky Jam te enjuzcan El único Mighty se llama Yahweh Nos fuimos vieja escuela pa' los tiempos de playa y de la calle pero no de la 13 Esto es un llamado a los torcidos pa' que endurece La visión es claritín y paralela Estamos rompiendo yugo, pirámide y carabela Esto es parte de la misión No canalizamos a la Univision Somos un grupo grande, una selección Visión 2020 sin división Esto es parte de la misión No canalizamos a la Univision Somos un grupo grande, una selección Visión 2020 sin división Barri Studios Barri Studios Barri Studios Barri Studios Barri Studios Yete Yete Es casero Es casero G Power Rock Productions Y visión G Ustedes saben como es Cadillac 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 On the beat On the beat Brr 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 Esto es parte de la misión No canalizamos a la Univision Jejejeje Y tú lo sabes Esto es parte de la misión No canalizamos a la Univision Somos un grupo grande, una selección Y no puede haber división División Estables 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 Ademas Correg Estables